Mucha suerte tendré Bienvenidos al sorteo Loto ¡Loto! ¡Cambia la vida! Buenas noches Honduras, bienvenidos jugadores a nuestra noche millonaria de hoy miércoles 4 de septiembre del año 2024 Te comparto que el reloj está marcando las 9 en punto de la noche Te saluda con mucho gusto Marbella Varela en compañía de Tatiana Varela, muy buenas noches Tatiana Buenas noches Marbella, que placer acompañarte en nuestra primer noche millonaria del mes de septiembre Así que querido jugador, te deseamos muchísima suerte, esperando que formes parte de nuestros ganadores Damos inicio a nuestra diversión, así que Marbella yo paso por este lado Porque vamos a conocer los tres números seleccionados para Pega 3 Y espero que vos tengas tu boleto en mano Porque conoceremos el primer número seleccionado en esta noche de miércoles Y es de suerte Porque este es el 39, segundo número seleccionado en Pega 3 19, tercer y decisivo número ganador suerte 73, los números favorecidos para Pega 3 son 39, 19 y 73 Felicidades, es momento de conocer esas dos catrachadas seleccionadas para premiados en esta noche de miércoles Suerte querido jugador porque conoceremos el primer número seleccionado y su primer tígito Favorecido es El 2 Segundo tígito 6, número favorecido 26 con su catrachada Profe Segundo número ganador su primer tígito 2 Segundo tígito suerte 3, número favorecido 23 con su catrachada Garrobo Los números ganadores para premiados son Posición 1, 26 Posición 2, 23 Muchas felicidades Es momento de que ganes mucho más conociendo los tres tígitos que forman el número ganador en Pega 3 Aprovecha este momento querido jugador para comentarte que si sos de la zona noroccidente del país Te puedes ganar jugadas gratis de diaria Loto Super Premio o Pega 3 Solo debes adquirir tu Pepsi tamaño familiar en la rosca Encontrarás un código que debes enviar a través de WhatsApp Con Pepsi tienes todo para ganar Suerte porque el primer tígito favorecido para esta noche en Juga 3 es 2 Segundo tígito 3 Tercero y decisivo tígito seleccionado para esta noche es El 3, número favorecido en Juga 3 es el 233 Muchas felicidades Regresamos con Marbella quien hará de tus sueños una realidad Gracias Tatiana jugadores así es Es momento de conocer ese afortunado número ganador en diaria para esta noche millonaria Pero antes de eso quiero darle la bienvenida a nuestro abogado y notario Quien certificará cada uno de nuestros sorteos Ahora si es momento de que me acompañes a ingresar nuestras esferas dentro del juego Suerte a cada uno de nuestros jugadores Asimismo jugadores les comparto que si son de la colonia Laera o San Miguel de aquí de Tegucigalpa Tenemos una excelente promoción para ustedes y es que pueden ganarse un increíble motocicleta o una canasta familiar Para participar solo deben de adquirir su boleto de diaria más uno o revés con la inversión mínima de 40 lempiras Depositar su boleto no ganador en la urna de su punto de venta loto más cercano Es así como puedes ganarte una increíble motocicleta o una canasta familiar Ahora si jugadores preparados porque vamos a conocer ese primer número seleccionado para diaria en esta noche Y este es suerte Porque este es el 4 Si eres jugador de la línea del 4 tu segundo número ganador es suerte 8 tu número favorecido en diaria es el 48 con su símbolo de sueños estrella Muchas felicidades Es momento de que me acompañes a multiplicar tu premio de diaria si fuiste un afortunado ganador junto a MultiX Espero que tengas ese boleto ganador en mano porque vamos a conocer esa esfera seleccionada Atentos jugadores porque tu espera ganadora para MultiX es 3X jugador te recuerdo que tu premio se ha multiplicado por 3 en diaria Y si fuiste parte de nuestros jugadores para más uno vamos a conocer cuál es ese afortunado número ganador Atentos Y tu número seleccionado para más uno es El 1 Con mucho gusto reitero tus números ganadores para diaria 48 con su símbolo de sueños estrella Para MultiX 3X para más uno 48 más uno Muchas felicidades a cada uno de nuestros ganadores Es así como pasamos a conocer esos 6 números millonarios de nuestro Loto Super Premio junto a Tatiana Jugadores preparados porque en este momento vamos a conocer cuál es ese primer número seleccionado Suerte y ten este boleto en mano porque tu primer número ganador para nuestro Loto Super Premio de hoy miércoles es El 14 Segundo número ganador Atentos Y este es Suerte 23 Es momento de conocer ese tercer número seleccionado de nuestro Loto Super Premio y este es El 32 Así es Norbella querido jugador te recordamos que si aciertas 3 números sin importar el orden tienes 3 jugadas gratis Vamos a conocer el cuarto número favorecido en Loto Super Premio Suerte jugadores porque tu cuarto número seleccionado es Atentos 21 Si aciertas 4 números ganas 200 lempiras vamos a conocer el quinto número favorecido en Loto Super Premio junto a Marbella Gracias Tatiana jugadores preparados porque vamos a conocer cuál es este quinto número y este es el 10 Si aciertas 5 números en Loto Super Premio obtenes un porcentaje de las ventas de este día Se llegó el momento de conocer el sexto y decisivo número millonario y será Marbella quien te dé la suerte para esta noche de miércoles Marbella Así es Tatiana jugadores preparados porque ahora si vamos a conocer ese sexto y decisivo número millonario y este es el 12 Tus números favorecidos junto a nuestro Loto Super Premio son 14, 23, 32, 21, 10 y 12 Muchas felicidades a cada uno de nuestros ganadores Así es Marbella querido jugador te esperamos mañana en nuestros sorteos de jueves Loto te cambia la vida Ay que bonito yo me gané la Loto Nos vemos en el próximo sorteo Loto Loto